Música ...por carta al presidente de ese órgano y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, para pedirle que interceda ante el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, con las manifestaciones del ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, al calificar de lamentables las recientes escarcelaciones de Santi Arróspide y Alberto Plazaola, decretadas por la sección primera de la Audiencia Nacional, en cumplimiento de la Directiva Europea sobre Acumulación de Condenas. Los jueces recuerdan que el pasado mes de marzo, esta Sala del Supremo dictó una sentencia sobre una decisión en marco de la Unión Europea, casando una resolución de la Audiencia Nacional y, posteriormente, esta actúa en consecuencia y debido a acatamiento de aquella sentencia. Añade que, dado que casos similares se encontraban sometidos a decisión jurisdiccional, se convocó a pleno de esta Sala Segunda del Tribunal Supremo para fijar criterio una vez promulgada la Ley Orgánica 7 de 2014, que incide en dicha materia. En ese contexto, según recogen los jueces en su escrito, Fernández Díaz declaró en una entrevista a la razón que le parecían lamentables desde todos los puntos de vista, también jurídicamente y constitutivas de un posible delito de prevaricación las escarcelaciones. Recuerdan que en otro momento de la entrevista el Ministro de Interior señaló que promovía una iniciativa legislativa para evitar cosa tan profundamente injusta. Los jueces de la Sala de la Penal del Supremo acordaron el martes aplazar su decisión sobre la acumulación de condenas y sobre si asumen la normativa comunitaria como mínimo hasta el 13 de enero. Tras un día entero derreurean. Bukatxeko iru agarra. Presoak etxera biar manifestazioa bulean euskal presoi aplikatzen zaien zaruespen egoera zalatzeko manifestazioa deitu du eatxe bilduk. Bule barrean arratxateko hoste arritan. Ibandean, Santo Tomas seguna dela eta etxerateko sosketaren txartelak saltzen egongo goera galean zean. Horretarako eta lagundu nahi baduzue lukalean goizeko amaiketan geratuko geha. Bi edo iru ordu rusatu nahi du da. Eta, bigarren horran, ba badaude Joner emparantzaren alte filmaz sinadurak egiteko badaude oaindik paperak sinatzeko. Mila esker etortzea gati. Etxean eta bizirik nahi ditugulako presoak eta ieslariak etxera. Ezkerrik asko.